Y los ganadores de esta noche son... Trovadores Tales, primer acto Se hace presente, trovadores tales, estilos iniguales, no hay nadie que nos pare Se hace presente, trovadores tales, estilos iniguales, no hay nadie que nos pare Mirándose el pasado, aprendido que nada es fácil Se siente lo que digo, ajá, el tiempo vale, ya lo saben Si marco, poniendo la ley y no paren hasta que comience TRT Cómo se siente, cómo se ve, ajá, cómo se siente, comienza a TRT Todos salen en la, cierran las puertas, casi el de mises se presenta de forma violenta Hoy se aproxima el primer acto, trovadores tales, para cuáles En ocho, confío, el negocio sigue funcionando, se retale es la mía familia La luz de ti se entienda, vino de oro, con otro, lo metiendo voy a ir a huya Tranquilo y seguro, confío y el tiro me saco como un chilo para seguir moviéndonos hilos Eres enemigo, no puedes conmigo, ahora sigo, me indigo en su lugar un gasto trigo Señoras y señores, sacro de la creación Mísica, en esta tétrica, métrica, música, donde aquí aparezco Si quiero un mensaje, me paro, disparo, paro, disparo y vuelvo a disparar Vuelvo a salir y vuelvo aquí a entrar, en este movimiento, sacro enviado Mensajero del conocimiento, comenzando a entregar Serentales, primer acto, reunión social, palabras por desplegar El imperio siempre se alentó y hay que formar Ponillos de música que habla natural, trovadores tales, primer acto llega ya Primer acto, super estrellas en el contacto, pasto, comen los caballos en los establos Cuando hablo y todos callan, y que me dicen de mi talla Extra largo, como una batalla, cuando fallas, callas, varias tramas dentro de esta falla Palapalate encerrado, y con mi música, una paja rústica Tu ligar, grande, blanco, para que me rozaje, les tomen el asalto Tú sabes quién llegó, tú sabes quién soy El voice acerca, atravesando cercas, cada vez más cerca Sablemos acerca de lo que encuentras al cruzar mi puerta Estilos diferentes, unos suaves, otros fuertes Variedad como ningún aplauso refinado y oportuno Estilo de guarda, calidad que yo traigo de la mejor vanguardia Directamente para que escuche lo que yo traigo en el primer acto En este pacto, un asalto de impacto Peligrosos contactos, armando con orgullo de lo que tengo Cuando cantes esbo, tú te callas nere Porque tú sabes que lo que hago siempre te entretiene Sueños concretados en esta vida Robadores tales, respetados como perros de jauría Alí te daría, metería mal en tu pecho El hecho es que yo siempre sigo derecho siendo presto Poniendo el efecto, matando insectos con mi primer acto Fear the action, robadores champion Yo me eliminando a Conexion Seo, sesmo que encanta Robadores tales que me cubren las espaldas Ya, 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 ya Robadores tales una vez más